¿Adoptarías a tu sobrino si te das cuenta que sus papás no se encargan de él? La familia siempre va a haber por ellos y muchas veces las personas no están capacitadas para ser padres, entonces, pues sí me encargaría de ellos. Quiero adoptar a mi sobrino, ese es el tema de hoy en este programa. Y bueno, qué complicado, Fernando, me estaba platicando cuando estábamos entrando al aire, me dice, es muy triste porque ahora resulta que Rebeca me quiere quitar, o sea que sí quiere quedarse ahora con su hijo. Pero ¿cómo va a quedarse con su hijo si el niño no la conoce? O sea, realmente no tiene ningún punto de identificación con ella, Katia. Es más, llora cuando la ve. Sí, la desconoce, ni siquiera sabe que es su mamá. De hecho, el vínculo se hace después del parto, después de dar a luz, se hace los 15 días máximo y es justo cuando ella lo entrega. Entonces, tu sobrino hizo el vínculo contigo. Y bueno, para él, su papá, la figura internalizada eres tú, lo más importante. Entonces, si ve a su mamá biológica, pues no le representa una figura de seguridad, una figura regular. Entonces, tú sí lo eres. Sería muy desafortunado que regresara con su mamá biológica. Demasiado. Bueno, depende, pero sería muy desafortunado porque el vínculo está hecho contigo. Además, vamos a ver la razón por la que quiere la mamá recuperar a un bebé. Después de año y medio, Dios mío. ¿Cuál es el móvil? Sí, es así como que bastante extraño. Ahora, eso hablando desde el lado psicológico. Sería injusto, inhumano, un choque emocional para la criatura, una afectación, por supuesto, que no queremos que tenga. Pero del lado legal, ¿qué corresponde? Porque una cosa es lo que diga la psiquis y otra cosa es lo que diga la ley, ¿no? Exactamente. Tenemos que iniciar con el interés superior del menor. Por sobre todas las circunstancias de padres y de familia, impera la necesidad del menor sobre los demás. ¿Qué pasa aquí? Que faltaron las labores de crianza, ni siquiera la registró, la abandonó. Todo recayó en la familia. En este caso, él hizo la relación paterno-filial. Ok. Y que generó derechos para cuidar al menor, para tener una guardia y custodia provisional. Pero no lo llevaron a cabo ante una dependencia judicial. Ok. Entonces, si no hacemos de entrada este proceso para que la ley reconozca que tenemos en posesión a un menor y que lo estamos salvaguardando, vamos de cero. La mamá tiene derechos porque son irrenunciables. Yo sé. Pero no ha llevado a cabo las labores de crianza correctamente. ¿Puede perder la patria potestad? Sí. Ok. Pero el abandono, en segundo lugar, le da derecho a los abuelos. Porque además, la edad que tiene él no es mayor de 25 años. Aunque él lo mantenga, aunque él cubra todas sus necesidades y sus gastos. Él cubre necesidades, exactamente. Antes de llegar a una adopción, tenemos que solicitar el reconocimiento para que se le registre ante el registro civil. Primero que nada, ¿no? Segundo, tenemos que iniciar la demanda por guarda y custodia provisional para que el juez tenga conocimiento de que él se está haciendo cargo de todos los gastos de casa, vestido y sustento, así como el entorno social que versa sobre el menor. A partir de ahí, entonces, tendría que entrar la mamá a una cuestión judicial y demostrarle al juez, en base a los elementos que tenga, cómo va a proceder para pelear al menor por ahora. Exacto. Y ahora, justo estaba yo pensando, ¿y mientras tanto, el bebé? ¿Y mientras tanto, el bebé tiene que estar con él? Ay, bendito Dios, porque dije, Dios mío, o sea, mientras tanto, ¿qué se resguarda? Porque digo, es un ser humano. Exacto. Antes de que un bebé o un menor de edad caiga con el Estado o ante el DIF, tiene que darle conocimiento al juez de que él tiene la guarda y custodia. Yo lo cuido, yo lo protejo, yo veo por él. Ah, ok, ok. El juez va a decir, si tú lo has cuidado desde los 15 días, quédatelo, resguárdalo hasta que yo conozca las razones y el derecho de la mamá del por qué la abandonó. Si se acredita, pierde los derechos la mamá. Si la mamá acredita que es mejor persona para cuidar al menor, entonces devuelven los derechos. Ay, qué alivio y qué bendición. Entonces, de muchas formas, la ley es benévola también, es sensible a este tipo de situaciones y aboga por el bienestar también psicológico. Bueno, obviamente siempre lo ha abogado, pero en este caso sería cruel que el bebé fuera puesto, no sé, a disposición del DIF, que fue lo primero que me pasó por la cabeza. No porque el DIF sea una mala institución, todo lo contrario, sino porque no sería justo para él, ¿no? Tiene un hogar calientito, seres que lo aman, que lo protegen, lo procuran. Las circunstancias que favorezcan al menor van a ser las que tome en consideración siempre el juez de la familia. Perfecto. Bueno, pues dicho lo anterior, vamos a conocer ahora a tu hermana Rebeca, pero hay que empezar con los procesos ya, ¿eh? Para eso estamos aquí. Vamos a conocerlo. Estoy consciente de mi único error, embarazarme de un desobligado. Pero quiero remediarlo y ahora que tengo la oportunidad de hacer las cosas bien, no pienso desaprovecharlo. Hermanito, gracias por cuidar a mi hijo, pero ahora es mi turno. Bienvenida, Rebeca, 19 años. ¿Por qué abandonaste a tu bebé a los 15 días? Pues él está aquí, quedándose a ser la buena persona, haciéndose el bueno de la historia. ¿Es malo? No, no es malo. ¿Quién cuida a tu bebé? Él. ¿Quién le compra los pañales? Él también. ¿Quién le da los alimentos? Pues él. ¿Quién vela los sueños de tu bebé? Porque digo, yo me la pasé viendo fotos y fotos y fotos. No, o sea, yo estoy consciente, estoy muy consciente de que él se ha hecho responsable. Entonces no se está haciendo la buena persona, es una buena persona. Ahí está tu bebé con la carita blureada, que por cierto, hermoso el niño, pero el trabajo que veo, mira. Y además se parecen, yo no sé si están mimetizando, como todas las personas que se atraen y se mimetizan, o qué está sucediendo ahí. Pero yo veo a un niño, a un bebé muy sano, muy tranquilito, muy bien comidito, bien alimentado. ¿Un niño feliz? No, 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 o sea, yo estoy consciente de que él ha cuidado de mi hijo, se ha hecho responsable. No, ¿estás consciente de que lo abandonaste también? Sí, pero nadie sabe todo lo que yo pasé, o sea, nadie está aquí. ¿Por qué pasaste? ¿Por qué no lo has registrado? Desde pequeños se quiso ser mi papá. A ver, ¿por qué no lo registraste? Yo no estoy hablando de él, estoy hablando de tu hijo. Porque no me dejaron... Porque tu relación con él debería de ser la mejor, sobre todo agradecimiento, ¿no? Deberías de tener hacia tu hermano que no tiene la responsabilidad de cuidar a tu hijo. Pero, ¿por qué no has registrado a tu bebé? Tiene año y medio. Sí. ¿Por qué no me lo prestan? Porque nunca... Sí, te lo prestaron tres días. Pero en ese momento yo no pensaba en ir a registrarlo, Rocio. Yo quería estar con mi bebé, tenerlo, dar de casa. No seas mentirosa. Oye, no, no inventes. Te lo hemos prestado. ¿Cuántas veces has ido a la casa? No me dejas ir. ¿Cuántas veces has ido a la casa? Como tres veces has ido a la casa. Yo no puedo operarme en la casa. Nada más vas a decirnos tus problemas, pero tu hijo te vale. Porque te la pasas diciéndome cosas siempre, ¿no? No te importa tu hijo. Yo no sé qué estás peleando, ¿para qué lo peleas? Yo no sé qué estás peleando, ¿para qué lo peleas? ¿Para qué lo peleas? Yo quiero ir a ver a mi hijo y él siempre que entro me empieza a decir de cosas, que soy una desobligada, que soy una borracha, que voy. Me gusta mucho la fiesta, la verdad. Sí me gusta, la disfruto. ¿Y eres desobligada? Pues yo siento que no, porque yo pienso hacer la sorpresa ahora de mi hijo. O sea, ahora, cuando tu hijo ni siquiera te conoce. Sí me conoce, ¿sabe quién soy? No te conoce. Sí me conoce. ¿Cómo no soy su mamá? El día que te lo llevaste, se fue llorando. A ver, Rebeca, Rebeca, sé la historia al derecho y al revés. No te conoce, no sabe quién eres. Su punto de identificación es tu hermano y tu mamá. Es más, la señora estaba preocupadísima cuando venían para acá y se les ofreció, se les dijo que venga al programa el niño, el bebé, y que venga el hermanito menor que ahorita se quedó a su cuidado, el de 17 años, y le damos una vueltecita. Aquí las instalaciones están lindas, que se vayan a comer algo, a tomar un café, lo que sea, ¿no? Y la señora dijo, es que sí, son muchas horas y la verdad sí me preocupa porque el niño no se puede, no le puede perder la vista al papá. No, es muy inquieto. Realmente el tío es el papá. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Rebeca? Es como si me quisieras contar otra historia que no te voy a comprar. Porque mira, tenemos que ser conscientes y además tenemos que ser responsables ya, ¿no? Nunca he sido responsable. Yo lo sé, yo lo sé. ¿De quién es el bebé? Mío. ¿Quién es su papá? No, sí, tú y yo, pero ¿y luego del Espíritu Santo? ¿De quién? No, pues su papá en una fiesta, me lo conocí, una persona que lo llegué a ver como dos veces por mucho, pues pasó lo que tenía que pasar, realmente quedé embarazada, lo busqué después, hablamos y me dijo, ¿sabes qué? Yo se apuntó a irme a Monterrey, se fue a Monterrey, me dijo, yo te voy a mandar dinero, no te preocupes, vamos a estar bien, todo va, pues vas a estar viviendo tú allá y yo aquí, pero te voy a mandar dinero, va, todo bien, todo bien. Y ya no volví a saber nada de él. Pero esa persona no entró a tu casa, no fue nadie que conociera a tu hermano, ni tu mamá, ni nadie. Pues no. O sea, ¿era un fantasma para tu familia? No un fantasma, simplemente era una persona que yo, o sea, nunca tuve una relación estable con esa persona. ¿Y por qué no te protegiste? ¿Por qué trajiste a la vida a un ser que no querías hacerte responsable de él? Pues simplemente pasó, o sea, los accidentes llegan a pasar. ¡Accidente! ¡Uy, no! No, 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 o sea, no es un accidente, no. No, 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 a ver, ¿el niño es un accidente? No, 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 o sea, no, o sea, me imagino, me quiero entender que pasó un accidente, ¿no? No sé. Yo sé que no, porque lo tuve, o sea, no, no es un accidente porque lo tuve. Mis hijos no son accidentes. Pero lo tuve, Rocío. ¿El tuyo sí? No, lo tuve, yo lo tuve y estoy aquí para luchar por él porque yo de verdad lo quiero. Pues tienes que luchar bien fuerte y vas a tener que ponerte los guantes de box porque todos venimos a resolver y obviamente no vamos a hacer lo que tú quieras ni hacer berrinche. Vamos a hacer lo que, ¿sí? Tu hijo tiene más derechos que tú, más derechos que cualquiera de los que estamos aquí. Inclusive de ser registrado. Y vamos a abogar por esos derechos del menor. ¿Por qué no me dejan? A ver, Rebeca, el abogado, Alonso Peña y la psicóloga, la señora Katia Ruiz. Te las presento para que sepas que venimos con la mejor intención de solucionar esto, pero no para que cumplas tus berrinches ni a costa de tu hijo. Es que no es un berrinche, Rocío. Si no, tenemos que proteger. Es mi bebé, o sea, yo lo tuve, es mi hijo, es mi hijo. Tú no lo creaste, tú no lo creaste, no es tu hijo, no es tu hijo. Es que es mi bebé, o sea, tú creeslo. A ver, a ver, es tu bebé, tú lo tuviste, tú lo pariste y a los 15 días lo abandonaste. ¿Por qué ni siquiera te diste el tiempo de amamantar a tu bebé? No, porque yo ya no aguantaba más las ofensas, los regaños. Ay, por Dios, es un infierno estar ahí viviendo con esto, te lo juro. No, Rebeca, Rebeca, no me hables de una persona que no creo conocer. Lo que creo conocer es otro ser humano, déjame. Se ve como una buena persona, pero realmente es que es grosero, o sea, siempre quita tener la figura paterna. Oye, qué raro, porque fíjate que los niños normalmente imitan mucho el comportamiento de los demás seres humanos. Está maleducado.